Aquí tenemos una Flatwood modelo 95 Las medidas son 28 x 44 13 cámaras, 2 baños Forrada el exterior de madera Pasamos al interior Aquí nos encontramos Con la sala Tiene papel tapiz En las paredes Aquí inmediato se encuentra La cocina Esta es la sala A la alfombra le falta algo de trabajo Es una Double Wide 3 recámaras, 2 baños Pasamos aquí a la cocina Nos encontramos aquí con Los gabinetes de Acabados en madera Contiene la estufa Aquí el área donde está el candil Aquí viene siendo el comedor Esta es la otra parte de la cocina integral Contiene gabinetes de madera Aquí tiene su tarja Para lavar trastres No contiene el refrigerador Que es el lado izquierdo Se encuentra una salida Y al lado derecho Y al lado derecho Nos encontramos con El área de Lavado Aquí tenemos que Tiene una llave para agua caliente Agua fría Tenemos separadores También aquí Para poner Jabón Cloro Etc Pasamos a La recámara Master Que se encuentra aquí Al lado de la sala La recámara Master Aquí nos encontramos Con un pequeño Orificio Es ese Tapa Con C-Rub Aquí nos encontramos Que está amplio La recámara De este lado Tenemos un closet Muy amplio El closet Esta casa Casi no le falta Nada de trabajo Se encuentra En buen estado Nada más Le falta cambiarle Por la La carpeta Ya cambiaría Mucho La vista De la casa Aquí nos encontramos Con el baño De la Master Este lavamanos Tiene un gabinete En madera Color blanco Estos son Los toalleros Aquí nos encontramos Con la tienda Le falta algo De limpieza La regadera Si encuentra La taza De baño Pasamos A las otras Dos recámaras Aquí nos encontramos Con la siguiente Recámara Una recámara Individual Muy amplia También Tenemos un pequeño Closet También Para la recámara Individual Pasamos A la siguiente Recámara Esta es otra De las recámara Muy amplia También Aquí nos encontramos Con otro Closet Finalmente Pasamos Vamos al segundo Baño Es la unidad De aire Acondicionado Aquí se encuentra El baño Nueva manos Taza de baño Tina Regadera Y eso sería Y eso sería Europeo Taya Tira Tira Y eso sería Primero Sal